En el marco del aniversario de la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes se realizó un taller sobre crítica del cine que se desarrolló en el salón de la Cátedra Simón Bolívar de la Facultad de Humanidades y Educación. Son las terceras zonas que hacemos dentro del marco de un aporte desde el punto de vista estudiantil a los trabajos y a la academia de las producciones y realizaciones de la visión de otra forma de las películas en el campo comercial. De un tiempo para acá vengo desarrollando una investigación sobre lo que es la distribución del cine documental en Venezuela, evaluando cuáles son las características y los principios que hacen que una película documental tenga éxito en las salas comerciales. Entonces, a lo largo de este tiempo siento que la crítica de cine es un espacio para hablar de cine, para hablar qué es lo que estamos haciendo. De nada vale hacer películas y tener realmente una fábrica donde se desarrollan no sé cuántos cortometrajes y no sé cuántas películas sin tener el espacio donde se hable qué está pasando con eso. Entonces, un poco lo que vengo a plantear es qué está pasando con el cine en Venezuela y especialmente en cine documental, donde el Estado, por una suerte de apoyo, brinda gran cantidad de dinero a la producción y realización de películas documentales. Pero al final no evalúan qué está pasando con eso. Entonces, ¿qué pasa? Es evaluar un poco ese aspecto de la producción y distribución del cine en Venezuela. También tienen otras actividades, como es la premiación a los mejores trabajos, se denomina Extrema, en el que se reconoce la labor de los estudiantes en cortometrajes, documentales y ficciones. Como particularidad también en este aniversario tenemos la gran alegría de que hoy mismo le damos la bienvenida a la segunda corte de comunicación social en nuestra escuela. Igualmente, dentro de la premiación extrema también hemos abierto un renglón de competencia para esos estudiantes que se inician en el periodismo de nuestra carrera de comunicación social, con la realización de un ensayo periodístico sobre estas jornadas de crítica estudiantil de cine. Están cordialmente invitados toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y la comunidad merideña, de que asistan a estas jornadas que encierran nuevamente el 22 aniversario de nuestra Escuela de Medios Audiovisuales. En 22 años, ¿cómo se ha posicionado la Escuela de Medios? Bueno, hoy en día podemos, de manera clara y fuerte, somos la primera escuela de cine en el país. Esta escuela es una referencia nacional e internacional en el ámbito del cine, por ser la primera productora nacional de cortometrajes, siendo la primera formadora de jóvenes que se relacionan con esta actividad. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. ¡Gracias!